que todavía va a continuar por algunas horas más, según lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos visitas, ha llegado para charlar un poquito de un montón de temas que tenemos para preguntarle. El jefe de inspectores de tránsito, hablamos de Daniel González, que ha venido custodiado. ¿Cómo va, Daniel? Buen día. ¿Cómo andás, Ricardo? Buenos días, Diego. Buenos días, audiencia. Un placer estar acá de vuelta. Bueno, saludamos a los inspectores que también te están acompañando. Sí, un ratito me trajeron hasta acá. Daniel, bueno, ¿se están produciendo algún tipo de controles? Fundamentalmente, charlar esto, porque recién subimos la noticia de que la municipalidad ha extendido el plazo por un día más de la restricción de circulación del tránsito pesado por los caminos rurales y uno imagina también calles de tierra, ¿no? Sí, sí, tal cual. Está extendido en todo el distrito de Rivadavia y tiene que ver justamente con la situación conocida por todos y con la situación de lluvias caídas últimamente. De por sí ya la ley 24.449, que es el Código de Tránsito Nacional, prohíbe hasta después de 72 horas el tránsito pesado en camino de tierra, luego o durante la lluvia. Lo que hace la municipalidad es reforzar este concepto y recomendar que no se transite. Y a estos efectos se activan todos los operativos de control desde la Guardia Urbana, Policía Común y Policía... la otra, el CPR. El comando de patrulla. Exacto. Así que cada uno en sus arterias, cada uno tutelando sus zonas, se hacen distintos tipos de operativos. Por lo general, a nosotros todos ellos son estratégicos y cuando digo estratégicos, son en lugares que tenemos conocimiento en que circulan camiones. Por ejemplo, ayer se hicieron cinco operativos, hoy ya arrancaron desde muy temprano los operativos en la calle Comandante Ircuad. Y si mal no recuerdo, acceso principal y vuelo a vela. Luego se traslada hacia la parte del postvía y seguramente por la tarde o noche haremos algún operativo con balanza en los caminos rurales. Entonces, todo esto obviamente para resguardar las distintas arterias que sabemos que es una vía de comunicación prioritaria para los productores y para todos los vecinos de nuestro distrito. Tal cual. Bueno, algunas imágenes sorprenden. A mí me sorprendió ver ayer un camión jaula transitando una calle completamente anegada de agua. Que, digo, el chofer se tiene que dar cuenta que no puede pasar por ahí. Y me sorprende también alguna imagen como fue la de semanas anteriores, donde en un camino rural un camión con 50.000 kilos cargados. Bueno, hace instantes estábamos hablando de esto, un poco de la falta de conciencia. Yo creo que todos tenemos que trabajar, pero la realidad es que todos, que nos damos cuenta, los choferes saben perfectamente cuáles son sus restricciones y sus limitaciones. Y saben muchísimo, muy bien, digamos, lo que plantea la ley por el lado jurídico, digamos. Pero también saben lo que generan transitando con 50.000 kilos, o el chofer, el caso de ayer que fue público, por eso lo menciono, digamos, que vos mencionabas, pasando por una calle que era la vuelva a vela, cómo rompe toda esa calle, cómo destruye toda la arteria y cómo coarta la libertad de tránsito del resto de los vecinos. Todo igual. Eso lo saben perfectamente todos y cada uno de los transportes y de los choferes, porque son categoría profesional, o sea, no lo pueden desconocer desde la parte jurídica, ya te digo. Y desde la parte del sentido común, es una cuestión lógica, digamos, es una actitud de buen vecino, digamos. Porque no es un camión chico que pasó, que andaba trasladando materiales, por ejemplo, algún corralón de materiales y demás. Era un camión de jaula, de las jaulas grandes, que más allá de que por ahí iba vacío, pero la rotura la hace lo mismo en la calle. Fundamentalmente, en los tiempos que estábamos viviendo, en las horas que estábamos viviendo, de llovizna, donde las calles se rompen más, no es como si cayera una lluvia de 20 minutos y después para y no llueve más. Esta lloviznita, esta llovizna... Penetra. Exactamente, y hace que se rompan más las calles. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que tienes plena conciencia de eso, por lo que estos operativos, obviamente, cuando hay días de lluvia y demás, se intensifican. Lógicamente, los inventores, ni la policía tampoco, pueden estar en todos lados, pero se intensifica, por eso yo te hablaba de lugares estratégicos, y justamente, bueno, ese vehículo que vos mencionás, fue sancionado. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se le impone una multa al chofer, a la empresa? Cuando hay ruptura de caminos, sin traslado de carga, digamos, como era el caso ayer, el responsable directo es el chofer. Cuando vos tenés un camión con sobrepeso, ¿sí? Como el caso del camión de los 50.000 kilos. De los 50.000 kilos, es responsable el chofer, el titular del vehículo y el dador de la carga. Y tiene una responsabilidad solidaria también, quién va a recepcionar la carga. Y cuando digo solidaria, es a efectos de pesaje y facilitar, digamos, los procedimientos para que se aplique la ley. Pero sí, en algunas circunstancias hay responsabilidades compartidas, y en otras, la responsabilidad del propio infractor, ¿no? Como el caso ayer. Y esta multa que se le impone, ¿de cuánto es? ¿Sabés vos? No, no, son, no son... O eso lo decide el juzgado. Eso lo decide el juzgado, hay máximos y mínimos que ellos pueden aplicar, pero no son multas baratas, de ninguna forma. De ninguna forma. Y la reincidencia, por ejemplo, o sea, si se plantea la reincidencia, cuando vos tipificás la misma falta en un periodo de tiempo determinado. Ante la reincidencia se duplica, se triplica y se cuatriplica el monto de la contravención original. Sí, sí, sí. ¿Y ha sucedido de que reincidan? Sí, sí, sí. No cuatro veces, no, pues ya son una locura, pero sí, sí. Sí, en dos días distintos, por ejemplo, tipificar la misma falta y ser sancionado por esa falta. Y obviamente, bueno, se duplica automáticamente el monto que disponga el juzgado, dentro de los máximos y mínimos que estábamos hablando. Pero mayormente yo quiero recalcar lo anterior, digamos, no solamente el hecho del control, que lo existe, va a seguir existiendo. Digamos, tenemos plena conciencia y convencimiento de que estos controles se tienen que hacer, se tienen que intensificar y se tiene que sancionar al inspector que rompe la calle, que coarta la libertad del vecino. Esto en virtud, digamos, de la buena convivencia. O sea, sino que la parte jurídica también es bastante compleja, es bastante abultada. Entonces, tenemos dos factores, digamos, si no querés por la buena, si no sos un buen vecino, si no pensás en el otro. Claro. Si no te importa romper la calle, porque la realidad es eso, para que el resto de la gente pueda hacer uso de ella. También tenés que tener cuidado, digamos, de estos controles que se están haciendo, que se siguen haciendo, se han extendido a todo el distrito de Rivadavia con el tema de la balanza, que es otro de los dispositivos que hemos adquirido y que está dando muchísimos resultados. Imagínate que antes tendríamos que especular con el tema del peso y había lugares donde se interceptaban vehículos de transporte y no los podías llevar a pesar porque no había nada cerca para pesarlos. En cambio, esto nos ha facilitado las cosas y hace que resguardemos los caminos que son todos. O sea, que ha sido una buena inversión la compra de la balanza. Totalmente. Es una excelente herramienta para la Guardia Urbana y para el resto, porque también lo utilizan el resto de las policías, digamos. Bueno, nos ha facilitado mucho la tarea esta. Es una tarea que antes, estratégica o tácticamente, perdón, no se podría desempeñar. O sea, vos podías controlar otras cuestiones, no el hecho del peso. Y esto es en virtud, como dijimos anteriormente cuando iniciamos la nota, en virtud del libre tránsito, en virtud de la buena convivencia, digamos, y de resguardar los caminos que son de todos. O sea, no es que sea del Estado Municipal, no es que sea de tuyo ni mío. Son absolutamente de todo y todos tenemos en el mismo derecho. Exacto. Daniel, lo que ha cambiado mucho, me parece a mí, por supuesto, a partir del trabajo que se ha venido realizando en forma conjunta de ustedes, de la GUM, con la policía y demás, es el tema de las motos. Motos, gracias a Dios, hemos tenido una disminución en la contratación de faltas, mayormente las que más se aplicaban, que era el inciso de velocidad, maniobras introspectivas, ruidos molestos. Yo creo que sí. Yo creo que a lo largo de tanto tiempo de intervenir en un sector determinado, con medidas de control que son efectivas, y esta es la demostración, la permanencia en el tiempo hace que se genere el cambio cultural y el cambio de conducta. Yo creo que en esto somos parte todos. Recuerdo en el primer momento que se hablaba muy poco de todo esto, hasta que en un punto empezamos a hablar todo. Empezaste a hablar vos desde el lado del periodismo, desde la parte comunicacional, empezó a hablar el ama de casa, empezamos a hablar las distintas personas que conforman una sociedad. Y ahí creo yo que es cuando se empieza a generar el cambio cultural. Porque vos podés tener intención de dejar a tu hijo, que por ahí es menor, y viste que le cambió el cambio de escape, pero ya a tu vecino te doy una mal, o al otro vecino te denuncia. Entonces, esa interacción entre todos, entre distintos actores, por más que tengan distintos roles, obviamente, hacen que una medida prospere. Yo siempre dije, o sea, que la coacción en las medidas por sí sola no hace nada. Uno de los ejemplos que tenemos es el casco. El casco, la gente se lo pone y se lo abrocha cuando ve el operativo. Pero si no, mayormente lo utiliza en forma no eficiente. Sí, seguimos con el casco media cabeza. O sea, sin abrochar, entonces tenemos un alto índice de acatamiento a la medida respecto de que vos utilizás el casco, tenemos casi un 90%, pero está mal utilizado. Vos ves, cuando surgen los accidentes, y lamentablemente la mayoría de los accidentes que tenemos en América son las motos partícipes, que el casco voló 20 metros, o 30. ¿Por qué vuela? ¿Porque está desabrochado? Porque está desabrochado, porque no es de la medida, hay veces que otros cascos están abrochados y les son de la medida, pero están vencidos. Por ahí se ve a madres llevando a los chiquitos con el casco de ellos, de grandes, puesto. Y ahí tenés una cuestión de falta de reflexión. Entonces, no es el acatamiento a la norma, o sea, obviamente, nosotros debemos cumplir las normas porque son las reglas de este juego, y porque nos resguardan la vida a todos, sino la reflexión propia que hace que vos no le pongas el casco, que es mucho más grande de talla, o que está vencido, o sin abrochar a tu chiquito, para salvarte la multa. Porque la realidad es que lo que se está haciendo ahora es, se está exigiendo, se está pidiendo y se está recomendando, digamos, que el casco lo utilice el conductor, y se está recomendando la utilización del casco en todos los que son transportados en las motos. Que se siga abrochado a esos efectos. Pero con la medida reglamentaria, digo, si llevas a un chico, compren un casco para chico. Exactamente. No le pongas un casco grande porque no sirve absolutamente de nada. Lo que nosotros debemos saber es que cada uno de los cascos tiene una media, es como un pantalón. Vos no te pondrías, si sos talla 42, no te ponés un pantalón 38 porque no te entra, digamos. Ni un pantalón 52 porque se te cae. Claro. El casco es lo mismo. O sea, pero, con la diferencia es que el casco es el que te salva la vida. Bueno, estos efectos se están haciendo. Los operativos que nosotros denominamos el casco abrochado, se van llevando a cabo desde enero a mayo, 96 operativos en este sentido, recomendando y también en alguna oportunidad cuando son reincidentes, ya sancionando a aquellos que no llevan el casco bien abrochado o que la talla no es la correspondiente. Y respecto al tránsito pesado, que es lo que estamos hablando, se van haciendo hasta el día de la fecha, desde enero a mayo, 182 operativos en distintos puntos, ya no de América, sino del distrito de Bidadavia, y con un cambio estratégico que fue la adquisición de la balanza. Daniel, ¿están removiendo autos abandonados de la vía pública? También hemos visto por ahí alguna publicación desde prensa de la municipalidad. Sí, sí. La realidad es que tenemos, nosotros tenemos la obligación, y esto parte siempre de lo mismo, o sea, la visión es una ciudad ordenada, una ciudad solidaria, una ciudad donde se promueva y propone la buena vecindad, digamos, y con ese concepto y con esa visión, digamos, nosotros trabajamos en seguridad vial. Y en este sentido, hemos también tenido, bueno, hay una ordenanza, que en este momento no recuerdo cuál es, pero que es una herramienta legislativa que nos permitió hacer una gestión integral de los residuos, tratando al vehículo que está abandonado por más de 5 días como un residuo más. Como un vehículo, como algo que el dueño lo abandonó en la vía pública, por lo que se puede llevar a cabo este tipo de acciones. En ese sentido, lo que hace la Guardia Urbana es pasar, dejar una contratación, que es un cartel inmenso, grande. Que se pega en el vehículo. Exacto. Que se pega en el vehículo y que notifica al dueño y al resto del usuario, digamos, que ese vehículo está mal estacionado, que lo emplaza a cierta cantidad de días, que son 5 o 10, y a partir de ahí se procederá a la remoción y al traslado de ese vehículo de la vía pública. Obviamente, si no lo saca. Si en el momento que está notificado, tenés toda la posibilidad de sacarlo, retirarlo, guardarlo y demás. Bueno, conjuntamente con esto, obviamente, también va la sanción y el cobro por acarreo y traslado y depósito también el día que lo quiera sacar. Y si no, por último, la compactación, luego de los 6 meses de depositado en los lugares del Estado, se puede proceder a la compactación de estos vehículos. Hablando de compactación, ¿qué van a hacer con las motos que hay secuestradas, con los vehículos que hay secuestrados? Bueno. Que ya no hay lugar en ningún lado. No, 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 no. Aparte, digamos, no hay lugar en ningún lado. Nosotros tenemos todos los depósitos atiborrados, digamos, de motos y de vehículos. A la policía le pasa totalmente lo mismo. Inclusive a las delegaciones también le está pasando lo mismo. Nosotros hemos adherido a una ley que es una ley nacional que pertenece al Ministerio de Seguridad y que propone un programa que se llama Pronacom. A través de este programa viene gente de nación con una compactadora, digamos. Obviamente tiene un montón de procedimientos, ¿no? Hay que notificar a cada uno de los usuarios, tenedores, poseedores, hay que realizar edictos públicos y demás. Pero bueno, luego de 6 meses de que estén los vehículos en condiciones, en los depósitos, ya estamos en condiciones de compactarlos, viene esta gente, los compacta, retira los residuos que podrían ser malos, aceite, nafta y demás. Eso, los retiran eso y los traerán y los llevan a depósitos ellos, a un lugar de resguardo, digamos. Esa chatarra se vende y luego esa plata es donada. Y también es donada autopartes o motopartes a distintas escuelas. Por ejemplo, en este caso, creo que se va a proponer la técnica para que los chicos puedan reutilizarlo. Para que los chicos puedan reutilizarlo e inclusive estudiarlos. Claro. ¿Sí? Entonces, es un programa que es bastante integral. Trae otro anexo que es un software que se llama Renabase que lo que hace es ordenarte la interposición de medidas cautelares. O sea, cada vez que vos secuestras un vehículo o cualquier dependencia que estás facultada para secuestrar un vehículo, tiene que cumplir con ciertas condiciones que al momento no lo tenemos y eso va a ser muy importante para darle trazabilidad a la interposición de medidas cautelares. Pero básicamente, digamos, es un costo que la municipalidad no pagaría. Lo recaudado con eso va a una entidad de bien público y al mismo tiempo se donarían partes o autopartes o motopartes para el estudio y para reutilizarlo a distintos tipos de colegios. Uno se pregunta ¿en qué estado puede estar el motor de una moto que hace 8 años que no se pone en marcha? No, no sirve nada más. Claro. No sirve nada más. A lo mejor, por eso te digo, sirve cuando ese motor se convierte en chatarra y esa plata va para que una institución de bien público pueda utilizarla, ese dinero, o sirve para un chico que está estudiando la escuela técnica para estudiarlo o por ahí ellos lo pueden rectificar. Digo, no sé, pero para... no está en condiciones de circulación. Obviamente que no. Así que, bueno, durante este año seguramente se va a producir algún tipo de compactación. Nosotros tenemos expectativas de que dentro de muy poco tiempo estemos compactando 400... 428 motos creo que son y 12 vehículos que están alojados en policía por cuestiones judiciales y por cuestiones de faltas. En un poco tiempo dentro de los 2-3 meses siguientes. Así que a esa gente ya se la están rectificando. Esa gente, por lo general, sí, sí. La mayoría está notificada, ya se han mandado los adictos correspondientes. Faltaría una parte que creo que es la publicación en algún medio masivo, digamos, local. Y nada más. Ya lo tendríamos bastante aceptado. Bueno, obviamente la interacción con la gente de Pruna Con y del Ministerio de Seguridad es permanente. La semana próxima pasada estuve hablando con ellos e informándoles de todo esto. Así que estaríamos en condiciones dentro de muy poco tiempo de proceder a la compartidación de todos esos vehículos y, bueno, que den algún tipo de beneficio antes de estar, digamos, generando roedores, alimañas, olores. inclusive para la seguridad de la ciudadana son lugares donde se esconde alguien y es complejo que vos lo puedas ver o es factible que se puedan esconder, digamos, inclusive se han dado hechos de vandalismo en los propios depósitos, digamos, gente que se ha metido y ha extraído algún tipo de repuesto. De repuesto. De repuesto, exacto. Y lo positivo de todo esto es que es una acción integral que arranca desde la constatación de la vía pública con la Guardia Urbana el retiro de los vehículos de estos que decíamos que estaban abandonados a través de la ordenanza y al mismo tiempo aquellos vehículos que fueron pasibles de un secuestro por reincidencia de faltas, porque no sirve más el vehículo, porque el dueño no lo quiso retirar. Muchas veces en las motos pasa que el valor de una moto nueva es inferior a la cantidad de multa que tiene. Entonces, entran dentro de un proceso que es integral que arranca desde la contratación hasta la compactación y que den beneficios nuevamente a todas las asociaciones. Daniel, ¿y si hay una persona que tiene, ejemplo, 30 mil pesos de multa que no ha pagado, una moto secuestrada, ¿y tiene carnet de conducir? No. No, no, no. No, aquellos que tienen antecedentes graves, digamos, en faltas, con esos montos no tienen licencia. Mirá, nosotros hace muy poco tiempo hicimos las cocheras de la guardia para los móviles y lo hicimos todo a través del sistema de tareas comunitarias. Particularmente una de las personas que estuvo trabajando ahí y trabajó muy bien, que ya cambió porque ya es, digamos, es adulto, tenía 43 mil pesos de multas. Y esto es una cuestión que no es menor que es la posibilidad que te da la municipalidad de que si vos tenés la voluntad de pagar lo que debés, no necesitas plata. Y esta persona lo pagó con ese trabajo. Lo pagó con ese trabajo. Se hizo con eso, con el banco de tareas, con el trabajo voluntario de inspectores también, que estuvieron trabajando pobres, y la realidad es que con eso se hizo para resguardar los bienes de todos nosotros. Digamos, son tres móviles que tiene la Guardia Humana que ya te digo, son de todos nosotros y que son utilizados a diario y que cuando había sol lo agarraba el sol y cuando había lluvia lo agarraba lluvia y así sucesivamente. Pero bueno, es otra de las posibilidades de los beneficios que se te otorga al tiempo de vos tener la voluntad de pago. O sea, que no es una cuestión pecuniaria, que no es una cuestión de plata, mucho menos de recaudatoria. O sea, si vos tenés voluntad de pago vos tenés esta práctica, digamos, que es a través del probation, la tarea comunitaria, con la cual vos podés pagar con tu trabajo las faltas que has cometido. Y es de cambiar la actitud de la gente, digo, en este caso me decís, esta persona cambió porque se convirtió en adulto, se convirtió en mayor, pero digo, los chicos cambian las actitudes a partir de una charla, a partir de un encuentro, con los inspectores o no. Yo creo que los chicos particularmente cambian cuando llegan a una edad determinada, que empiezan a tener obligaciones, más obligaciones en la vida, cuando conocen a una chica, que hacen su pareja, digamos, cuando ya necesitan trabajar, ahí vos notás un cambio de conducta, y también cambia la gente en su totalidad por el control permanente proyectado en el tiempo. si vos tenés una medida de control la hiciste hoy y no la hiciste nunca más o la hacés hoy y la hacés el año que viene, va a ser poco probable que esa medida de control genere algún tipo de cambio. si vos la hacés permanente, sistemática y se mantiene en el tiempo, nosotros hemos notado, esto es una cuestión empírica, hemos notado que eso genera cambio de cultura. El hecho de que todos nos interesemos también hace al cambio cultural y el hecho de que todos estemos hablando ya de por sí es un indicio de que la sociedad está cambiando. Yo creo, volviendo al tema de las motos, que sin ningún lugar a dudas todas las medidas de control tienen un lugar previtario, o sea, no hay sociedad que no deba tener una medida de control, o sea, la medida de control existe, está, la norma existe, se debe aplicar, debe ser efectiva y debe ser eficiente. Pero al mismo tiempo también, el inmiscuirnos, el comprometernos, cada uno de nosotros dentro de nuestro rol, con nuestros hijos, desde el rol de la comunicación, también hace que se genere un cambio de cultura y eso es lo que yo veo en el transcurso de estos años en América. vos fijate y analizá que el tema de las motos no es un tema aislado de América, es un tema de la República Argentina, que inclusive los distintos gobiernos han puesto, interpuesto, distintas medidas que no se han, no lo han podido ejecutar, el casco, con el número, con el chaleco y demás, digamos, podemos debatir si eso es un medio de raro o no, pero la realidad que era, estamos en un contexto de país en donde América, yo creo que ha tenido un cambio bastante positivo en ese sentido, como decíamos, nos falta, nos falta muchísimo, pero vamos avanzando. El tema de la colocación del semáforo, ¿ha surtido efecto? ¿ha llegado para ayudar en el control del tránsito? ¿hacen falta más semáforos? Hay lugares estratégicos en donde la arteria, el tránsito que tiene la arteria determinada, en horarios determinados, requiere justamente la utilización de un mecanismo con el semáforo. Pero tiene que ver con ciertos horarios, con ciertas calles, porque es donde se genera la mayor cantidad de tránsito. Entonces, sí, contestando tu pregunta concretamente, fue una muy buena herramienta, también estuvo dispuesto también de una forma bastante interactiva, bastante social, lo hicieron a las chicas de la escuela técnica, eso le dio otra impronta. Exacto. Y la sociedad también lo asumió de distintas formas, y la realidad es que se está respetando muchísimo, nosotros tenemos muy pocas faltas por pasar los semáforos en rojo, y deberíamos hablar con Mauro, pero creo que está previsto, digamos. Nosotros ya me decían, en la esquina de San Martín y Alem, ahí en la esquina de Telefónica para que la gente se ubique. Claro, tal cual. Es otra de la arteria donde tenemos bastante complicada y donde los inspectores tienen que estar sí o sí todos los días. Fundamentalmente por el tema del instituto, ¿no? Del instituto, porque coinciden, son zonas que coinciden, que tenemos escuelas, pero también tenemos toda la parte comercial, y en un horario de 12 a una, a 13 en 30 horas, tenés toda la gente saliendo del trabajo, claro, tenés toda la gente saliendo del trabajo, digamos, y se genera un intenso tránsito, por eso que en esos horarios es muy necesario. Estábamos hablando bien, muchachos, de las motos, estábamos hablando bien, Gonzalo está contento, porque vamos mejorando, y pasan desubicados a 100 kilómetros por hora tirando cambios acá por la calle España. Bueno, lo que pasa es que la falta de ser no existe, Ricardo, o sea, mal que nos pese, somos humanos y la falta de ser no existe, o sea, ni acá, ni en Europa, ni en países como Suecia, digamos, que tienen un tránsito. Pero hay algunos que ven el móvil de Laguna en algún lado y se transforman, ¿es así? ¿es así? Yo creo que es, sí, sí, la mentira. Y lo digo con una sonrisa, porque ya uno ya se ha enojado tantas veces que ya no tiene sentido. Sí, sí, la realidad es que si pasa eso, hay sectores, digamos, cuando yo hoy te decía que alguien que tiene 40 y pico mil pesos de infracción y que cambió, vos lo ves que cambió la conducta, porque realmente no tipificamos faltas, porque vos realmente ves que tiene un cambio en su vida, igualmente hay camadas nuevas, digamos, tenemos chicos que recién ahora están empezando a utilizar la moto, y padres nuevos en esas circunstancias. Digamos, esto no significa que se proyecte esa conducta dispariosa o negativa en el tiempo, pero significa que tenemos un nuevo sector, digamos, de moto. Lo cual significa que hay que seguir trabajando. Yo soy inconvencido, o sea, digamos, de seguir trabajando, de estar comprometido con lo que se está haciendo, estar convencido de lo que se está haciendo va a buen puerto y no aflojar, pero no aflojarle ni la Guardia Urbana ni aflojarle nadie, ninguno de nosotros. Siempre tenemos algo que aportar cuando nosotros tenemos hijos adolescentes en un montón de aspectos y cuando no, desde algún punto siempre podés aportar. Creo, yo no es que estoy contento, yo digo, tengo buenas expectativas, siempre las tuve igual, creo que nosotros hemos generado cambios muy importantes. El hecho de que vos veas una disminución en los riesgos molestos, en tener un sector más regulado, digamos, más organizado, esos son hechos, no son percepciones, son hechos. el tránsito pesado, aunque tenemos estos episodios como el que narrabas vos, de un camión con 50.000 kilos en un lugar donde, digamos, no debería andar en ningún lugar así, pero mucho menos con las circunstancias que nosotros tenemos, sin embargo, la mayoría de los camioneros, la mayoría de los transportistas, la mayoría de los choferes, son muy buena gente y acatan la mayoría de las normas, digamos. Entonces, esos son hechos. Sí, siempre hay una veja negra que sobresale del rebaño, digo, tal cual, por eso yo te planteaba eso, eso es lo que quería significarte. Digamos, hay un montón de cuestiones que son resultantes de distintos tipos de medidas sociales, no estoy hablando de medidas coercitivas, medidas sociales, que son hechos y que son logros y son logros de todos. Yo creo que esos hechos y esos logros debemos fortalecerlos y debemos seguir trabajando fuertemente, comprometidos y convencidos en lo que nos falta. No hay otra forma, no hay formas mágicas y yo creo que esa es la fórmula que nosotros encontramos en el distrito de Rivadavia para que nos funcione. Todo lo que hemos logrado nosotros en seguridad vial lo hemos logrado entre todos. Y son medidas que están muy firmes. Vamos a decir, los operativos de alcoholemia se siguen haciendo pero igualmente, bueno, ahí tenés, tenés cambios estratégicos. Los operativos de alcoholemia que antes se hacían solamente los fines de semana ahora se trasladaron al ámbito público y privado. Los combis de los choferes de las combis de la municipalidad y los choferes, todos los choferes, por ejemplo, de la municipalidad, tienen en forma aleatoria controles de alcoholemia y controles de documentación. Pero también los públicos. Entonces, una vez que afianzamos la medida... Hemos visto alguna imagen por ahí en la terminal de nuestra ciudad con micros de larga distancia que llegan y choferes a los cuales se le hace el control. Totalmente. y podríamos mostrar un sinnúmero de imágenes a choferes de las municipalidades también. Sobre todo lo que tienen viajes de cargos y demás. ¿Ya han tenido algún caso de alcoholemia positiva? Hasta ahora no. Al principio de la medida se tuvo, no excedía el máximo de alcoholemia. Se tuvo un poco de alcoholemia. Bueno, obviamente tuvo la sanción que correspondía. Pero después no. No porque aparte al estar sabiendo de que vos llegás a cualquier hora y en cualquier lugar vos a lo mejor tenés cinco viajes y no pasó nada. Y en el sexto te llegó el móvil con el control de alcoholemia porque no es que se los notifica o se los avisa. Entonces si hubiera intención cosa que yo no creo ¿no? Pero si hubiera intención de conseguir algún tipo de alcohol o de tener algún tipo de documentación vencida lo regularizan porque saben qué va a pasar y ese control existe. Y ahí es cuando se genera el cambio. ¿Te das cuenta? Bueno, lo que yo te quería significar era nosotros afianzamos y disminuimos la cantidad de accidentes en los fines de semana por el coholemia positivo. Estratégicamente o tácticamente se amplió esa medida ¿sí? Obviamente los legisladores nos dieron las herramientas que correspondían y ahora vamos por más. ¿Y dónde vamos? A este tipo de controles públicos y privados que está dando muchísimo resultado y que asegura por ejemplo a la gente que tenga un vehículo del Estado con un chofer que tenga todo en condiciones pero también que un vehículo que tenga de viajes largos interjurisdiccionalidad que pasa por distintas provincias que también salga como corresponde con toda la documentación que corresponde y el vehículo como corresponde también. Entonces ¿ves cómo se van ampliando la medida a medida que vamos afianzando algunas vamos cambiando la estrategia y la táctica digamos para lograr o ir por más? No sé si te lo habrán preguntado esto pero ¿por qué los choferes de la municipalidad digo del Corralón de varios sectores cuando manejan en la ciudad manejan por el lado izquierdo van por la calle por el lado izquierdo en vez de ir por la derecha? Bueno de primera instancia los choferes son parte de la sociedad o sea yo no creo que sean todos los choferes No, no todos no pero convengamos que si vos ves un vehículo un camión de la municipalidad por ejemplo que va por la izquierda te va a llamar más la atención que un vehículo particular Sí el camión de la municipalidad es un vehículo de porte grande digamos hay lugares donde tenemos vehículos estacionados de los dos lados y como medida de seguridad yo creo que se tiende a ir por el medio de la calle deberían circular por la derecha no creo sinceramente que todo lo hagan o lógicamente que deben circular por la derecha y la recomendación es que circulen por la derecha y cumpliendo todas las normas permanentemente digamos no hay excepciones digamos dentro de lo que es el ámbito municipal o lo que es afuera para nosotros ¿usted lo charla con los empleados a eso? nosotros lo charlamos con cada uno de los jefes de área tenemos directivas digamos bastante firmes del intendente municipal que hagamos cumplir la norma afuera y adentro no se plantea ningún tipo de excepción ni se debería plantear y sí se charla permanentemente permanentemente también se están buscando medidas digamos nuevas de control y administrativas por ejemplo el secretario de gobierno hace dos o tres meses pidió que todos los choferes presentaran la documentación que corresponda en forma personal y es una buena medida digamos al mismo tiempo se le suman los controles de alcoholemia pero los controles de alcoholemia también van conjuntos con los controles de documentación entonces es una medida que refuerza la otra digamos permanentemente se van buscando distintas estrategias para que en el ámbito municipal estos los choferes estén como corresponde Daniel hablando de de los controles de alcoholemia ¿necesitan más equipamiento para esto o está bien con lo que ya tienen? No, está bien hace muy poco tiempo a través de un convenio que se hace con gente de nación se adquirieron distintos tipos de herramientas entre ellos otro alcoholímetro nosotros ya teníamos el alcoholímetro nuestro digamos con lo que en este momento América cuenta con dos alcoholímetros para el distrito y esta vía no son suficientes Últimamente se ha comunicado desde la municipalidad el tema de las cámaras lectoras de patente y de estos arcos digitales que se van a poner en distintos lugares de la ciudad ¿en qué va a ayudar eso? Bueno los arcos digitales obviamente la visión es la misma digamos tener cada vez una sociedad más ordenada digamos que eso implique que sea una sociedad más solidaria y en pos de la buena convivencia y en virtud a que todos podamos disfrutar desde la calle hasta el paseo público o sea la visión de esta nueva herramienta es esa es una herramienta tecnológica aplicada en este caso a la seguridad vial o a la seguridad ciudadana básicamente lo que hace es los arcos digitales van a trabajar también con vehículos de tránsito pesado una de las misiones que va a tener este digamos este dispositivo que acá tenía este va a ser trabajar con los lugares de guarda cada uno de los vehículos de tránsito pesado tiene un lugar de guarda que debería estar habilitado hace muy poco tiempo la guardia urbana hizo un relevamiento de todos los lugares de guarda este con lo que se determinó cuáles son los que están habilitados y cuáles son los que no y los que se deberían habilitar nuevamente en virtud a tu lugar de guarda se te da un recorrido específico por donde vos podés entrar lugar de guarda y idem estacionamiento estacionamiento exacto este para que vos puedas llegar a ese estacionamiento o tu lugar de guarda que tiene ciertas características determinadas digamos que están reglamentadas a través de una ordenanza a vos se te da un recorrido determinado también ese recorrido tiene que ver justamente con con que es la ruta menos peligrosa para que vos puedas ingresar con un vehículo siempre recordamos también que está la plaza de estacionamiento pública bueno y en virtud de eso una de las misiones que va a tener los arcos digitales que van a estar puestos en lugares estratégicos son 6 cámaras lectoras de patente con tecnología LPR que lo que hace básicamente es leer la patente contraponerla con una base de datos que en este caso de tránsito pesado como estamos hablando va a ser todos los vehículos de tránsito pesado que tenemos en América y cuando un vehículo pase por un lugar que no está habilitado va a saltar un alerta automáticamente se dispara toda una acción que tiene que ver con sanciones para ese chofer que no está en un lugar que debería estar y pasar por un lugar que debería pasar digamos esa va a ser una de las primeras misiones de esto que hemos dado a llamar arcos digitales van a estar emplazadas dos en el sector posvía que es uno de los lugares que tenemos muchísimos problemas y lo que pasa en esos lugares es que nosotros permanentemente todos los días o día por medio se hacen operativos de tránsito pesado cuando están los operativos dispuestos o sea los vehículos no pasan lo evaden y demás con esto van a estar las 24 horas y cuando se pase por estas calles que van a estar estratégicas neurálgicas acompañadas también por arcos físicos van a ser detectados y van a ser sancionados en forma sistemática y automática van a estar puestos dos en el acceso a Lito Rodríguez va a haber una puesta en el acceso principal en Cardenal de Zamoré y va a haber puesta una más en lo que va a ser la rotonda del vivero comandante y 55 esto todo acompañado por un esquema de arcos físicos que ya se ha generado y que se va a ampliar de distintas formas no van a ser de palos sino van a ser removibles digamos por una cuestión de que cuando vos querés pasar con un camión de bomberos se va a poder levantar tranquilamente y van a pasar pero bueno es una iniciativa bastante importante yo creo que va a ser fundamental y es como es de alguna forma la tecnología aplicada digamos al servicio de los vecinos de América en este sentido en particular en tránsito pesado que es lo que estamos hablando ¿y cuándo va a comenzar con la instalación? esto ya se comenzó con la instalación ya está todo el sistema en prueba nosotros ya hemos tenido algunos resultados ya lo hemos probado con algunos vehículos particularmente algunos vehículos que venían sin habilitación y demás no de tránsito pesado estando muchísimo resultado y esperamos que dentro de muy poco tiempo ya quede todo el sistema totalmente funcional pero va a ser un gran logro porque ya te digo no necesitas la presencia de los inspectores automáticamente el sistema te lo va a detectar y te va a decir aquel vehículo que viene en infracción porque no está su lugar de guarda porque no es un lugar donde debería estar o porque hay una una restricción por lluvia o porque es un camino de tierra donde no debería pasar pero también va a servir para seguridad ciudadana porque hay un vehículo que tiene pedido de captura este este así que la este los distintos factores de seguridad este podrán utilizar eso y si pasa o ingresa a nuestro este a nuestra ciudad también va a ser detectado automáticamente me dice Marta muy buena nota con Daniel pero no se puede hacer algo con las bicicletas que permanentemente circulan en contramano con las bicicletas estamos este estamos masticando digo yo un un programita que tiene que ver justamente con un primer ingreso porque es una materia que la tenemos pendiente y tiene razón Marta este en nuestra ciudad a lo mejor muchas veces por ser el vehículo de menor porte o de un porte este menor digamos no se le da tanta importancia como la que realmente tiene y son muy importantes bueno se va a poner un registro de bicicletas con una técnica bastante novedosa que tiene que ver con una tinta digamos se pone un calco y cuando se despega el calco ese queda una tinta impregnada donde queda un código alfanumérico puesto eso tiene que ver justamente con el registro con que cada una de las bicicletas primero determinar quién es el dueño porque la realidad que a vos en este momento te roban la bicicleta o te la sacan o vos decís mira esta no es mi bici y ya directamente ni siquiera tenemos el titular y a partir de ahí estamos mal no podés tener ningún este tipo de acción y en este contexto te estoy adelantando algo que todavía no tenemos terminado digamos pero en este contexto también se van a dar algunos calcos reflectantes rojos y blancos los rojos obviamente irían atrás los blancos irían adelante sería tipo ojo de gato esto le da direccionalidad tiene que ver con seguridad vial para que se note el conductor y demás y de esta forma empezar a tomar medidas con el sector de bicicleta y al mismo tiempo obviamente ya se pusieron controles ya se puso en práctica nosotros le llamamos patrulla de aproximación que son inspectores a pie porque a pie se ve de otra forma la infracción y se convive de distinta forma con el resto de los vecinos por ejemplo ya arrancaron en la municipalidad en el banco nación en el banco provincia y ahora lo que vamos a hacer es ampliar esos operativos que se hacen todos los días de mañana y de tarde a distintos lugares comerciales al mediodía calle la valle empleados municipales en bicicleta y en contramar bueno pero por lo mismo te digo yo tengo un concepto el empleado municipal es parte de la sociedad claro y es parte para bien y para mal digamos o sea yo creo que la mayoría de los empleados municipales como la mayoría de la gente de nuestra sociedad tiene buena fe e interpreta bien las cuestiones y hacen lo que deben hay gente que no lo hace le cabe perfectamente cualquier tipo de sanción como el resto digamos pero esta patrulla de aproximación tiene que ver justamente con todo eso en decirte a vos mire señor usted no puede venir por la plaza en bicicleta no puede entrar en bicicleta es muy común porque yo también lo he hecho en algún momento es muy común que llegamos a la esquina de la plaza cortamos la plaza al medio en bicicleta cruzamos bueno eso no se puede hacer y hay alguien que te lo tiene que decir los que te lo están van a decir muchas veces en los móviles o en las motos se pierde esa percepción este y ya te digo ahí hay un concepto de que la bicicleta como es un vehículo menor digamos este no 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 carrea demasiado problema y es todo lo contrario entonces bueno este tipo de estrategia que tiene que ver con el empadronamiento de bicicletas de principio con todas sus accesorias y con esta patrulla de aproximación tiene que ver con la convivencia cotidiana con digamos con la falta leve que vendría a ser esta y con este sector de bicicletas y otras cuestiones que tiene que ver con lo cotidiano y con la proximidad que un inspector tiene que tener para no perder la falta de vista exacto Daniel agradecerte mucho la visita no se si te quedo algún punto como para para desarrollar para charlar creo que hemos hecho un pantallazo de todo y seguramente a la gente le va a servir y ojalá que sirva para la sociedad también yo creo que entre todos podemos seguir construyendo más ciudadanía más vecindad podemos tener seguir mejorando nuestra ciudad y nuestros hábitos culturales por lo tanto nuestra conducta así que nada seguirme poniendo a disposición de las personas mi número de teléfono está abierto saben dónde encontrarme ante cualquier queja o inquietud la Guardia Urbana siempre estuvo otra todo estar a la altura de las circunstancias y realmente esa es nuestra visión y creo que es nuestra misión dentro de lo que nos toca en este sentido bueno me dicen en calle General Rodríguez motos y bicicletas entran por Alcina hacia la valle con el movimiento peligroso que hay calle General Rodríguez en contramano motos y bicicletas hacia Alcina por Alcina hacia la valle es importante que la gente si dice que el 147 que es el teléfono desde un fijo desde un móvil desde cualquier móvil 147 147 y nos advierta todo este tipo de cuestiones a través de ese número de esa área telefónica nosotros lo que yo si me comprometo en atender todas estas inquietudes porque obviamente hay cuestiones que se te escapan y tener las medidas necesarias para tratar de regularizar las situaciones bueno es para recordarlo 147 esto me lo llevo agendado y seguramente dispondremos algún operativo o veremos a ver que es lo que está pasando en esa zona gracias Daniel no por favor Ricardo un abrazo el jefe de los inspectores municipales el jefe de la guardia urbana municipal Daniel González pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado de esta forma